¿Qué es lo que nos parece novedoso? Sí, me parece que todavía al mundo la fe en la sociedad y eso nos alegra, porque sabemos que hay gente que piensa en ayudar a los demás. Sí, como que traerlo a su lugar y a su lugar, hay gente que viene y pide ayuda y es súper imprescindible. Esta es la respuesta a una invitación que nos hicieron del santuario a trabajar colaborativamente en este proyecto y mostrar lo que se está viviendo también hoy en nuestro Chile, donde nacería Jesús en el Chile de hoy. Y nuestro mensaje es este, justamente, o sea, en estos momentos podemos ver tanta gente que está viviendo situación de calle, salir de nosotros y mirar nuestro contexto y poder desde ahí también movilizarnos para crecer también en fraternidad y en justicia. La frase que elegimos fue que el amor y la justicia vayan siempre de la mano, porque cuando hablan de Jesús lo primero que se me viene a la mente es esa persona de amor y justicia. Además, creo que hoy en día Jesús sería una persona que constantemente busca la justicia, siempre viniendo desde el amor. Gracias. 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 Gracias.